¿Cómo podemos enfrentarnos a un enemigo que nos supera en todos los aspectos? La primera opción que me viene a la cabeza, quizás bajo la influencia de las películas de ciencia ficción de Hollywood, es la de un ataque nuclear. Hay dos posibilidades. 1. Convertimos la atmósfera de la Tierra, también la Estación Espacial Internacional, en un gigantesco campo de minas nuclear. 2. Volvemos a la Luna, con unos misiles nucleares y unos héroes que se sacrifican por la humanidad. En cuanto aparezcan los vejeros de las estrellas, disparamos a matar y asunto resuelto. Hay un problema. Según los astrónomos, la nave extraterrestre se mueve a 800.000 km por hora. Es, por lo tanto, un objetivo inalcantable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? Hay una solución, dramática. Pero esa maldita solución existe. La historia nos la ofrece en sus páginas. Un saludo.